buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila dentro título hoy encontrada dentro de una muñeca tenemos megan film dirigido por jera johnston y protagonizada por harrison williams violet mcgrough ronnie chain brian jordan álvarez y jen van epps con una duración de 102 minutos del género terror thriller y ciencia ficción fue estrenada en el 2022 a ver la película se rodó originalmente como una película de clasificación r hasta que los productores notaron durante la edición que estaba lo suficientemente cerca del peggy 13 entonces volvieron a filmar ciertas escenas para atenuar esa violencia y creen que se volvió más efectiva con algo menos de violencia en la pantalla jason bloom citó arrastrame al infierno del 2009 como una buena película de terror de peggy 13 que fue efectiva por otro lado amy donald es la que interpreta a cualquiera de las escenas de megan que requería un movimiento físico que la marioneta no pudiera hacer también realizó todos sus propios trabajos de acrobacias la cosa es que hay alguna otra curiosidad más como que actrices y actores vestidos como megan se presentaron en el partido de la nfl de los ángeles rams el domingo 1 de enero del año 2023 para promocionar la película realizaron una rutina de baile en el medio campo durante ese medio tiempo otra de las curiosidades es que la canción de megan que toca en el piano estoy soldiers un éxito de 1988 de martica una vez que el primer trailer se volvió vidal en tiktok con adolescentes universal estudios reorganizó la película para atraer a una audiencia aún más joven la forma en que se presenta la escena a través del pop de megan es muy similar a la escena de montaje donde se reconstruye el oficial murphy en robocop de 1987 y por último megan significa modelo 3 de generación android y ahora vamos a un breve resumen curiosamente a la luz de lo que sigue el proceso comienza en un estado de ánimo algo sombrio después de un accidente automovilístico que cobró la vida de su hermana y su cuñado la desarrolladora de juguetes electrónicos yema se convierte repentinamente en la tutora de su única hija su sobrina de nueve años que su tía no está lista para ser madre y ambas luchan para vincularse hasta que gema le muestra a kelly en que está trabajando yema enfocada en su carrera y emocionalmente reprimida debe de ser cuidadora 24 horas al día 7 días de la semana y no es un rol para el cual ella se siente especialmente calificada ella es una especialista en robótica de la empresa de juguetes de alta tecnología de seattle funky yema está utilizando de forma encubierta los recursos de la empresa para desarrollar a megan una muñeca robot humanoide del tamaño de un niño impulsado por inteligencia artificial diseñado para ser el mejor compañero que después de descubrir a bruce un robot de primera generación que tiene en casa a su tía y al ver la vinculación que podría llegar a tener yema se ve motivada para terminar y completar a megan ya que sus tentativos esfuerzos iniciales para vincularse con kelly resultan menos que exitosos así que ya no recurre a una de sus últimas creaciones la joven android altamente avanzada el modelo 3 de generación android megan todo eso en busca de ayuda con su apoyo megan se convierte en amiga niñera a tiempo completo y madre sustituta de kelly pero el robot también está a cargo de mantener a kelly a salvo y asume la responsabilidad de protegerla hasta extremos fatales además de causar estragos megan hace observaciones hilarantes sobre las debilidades humanas y las tendencias sociales contemporáneas su tono inexpresivo además es una mezcla divertida del señor spock y hall 9000 la computadora rebelde de la franquicia star trek que aparece en 2001 odisea en el espacio de 1968 el caos causado por la guarda espaldas de megan se representa con moderación poco a poco y los pocos momentos serios de la película muestran la necesidad de unidad familiar ya que aquí finalmente se ve obligada a decidir quién realmente tiene sus mejores intereses en su corazón pero el destino de aquellos de quienes megan busca exigir su propia versión caricaturizada de la justicia es demasiado inquietante para los jóvenes en primer lugar hay un primer problema en el que el primer punto de datos de megan fue una niña que procesaba un trauma inmenso sin los parámetros o marcos necesarios para procesarlo correctamente el problema se ve agravado por el hecho de que yema se siente un poco insegura acerca de ser madre primeriza lo que hace que pase por alto algunas señales de alerta todo va bien hasta que un día tienen una conversación sobre la muerte y entonces se vuelve todo macabro a todo esto si agregas una pizca depresión corporativa por debilín obtendrás una tormenta creíble que hay de una niña de nueve años que está triste y está totalmente sola encuentra en megan una gratificación instantánea para todas sus necesidades por otro lado una terapeuta asignada a ella es la única preocupada de que este nivel de apego a un juguete en lugar de un ser humano pueda ser saludable al convertirse en la protectora inseparable de que megan toma la iniciativa independiente de cambiar algunos ceros y unos para poder defender mejor a su pupilo y relacionarse con kelly sobre la muerte los protocolos evolucionados de megan ahora incluyen manipular la mente impresionable de kelly eliminar las amenazas percibidas con extrema violencia e incubrir esos crímenes sangrientos con artimañas sádicamente inteligentes que incluso chucky aplaudiría megan sólo se centra en unos pocos personajes porque no hay un gran elenco del cual hablar alison williams presenta hábilmente la película como yema no he visto mucho desde déjame salir pero su trabajo en eso no fue casualidad ella vende a la desagradable yema y luego cuando se entera de su error pues toma algunos caminos y hace un trabajo decente al administrar el turno por otro lado violet mcgrave hace un buen trabajo como kelly en gran medida mansa y gentil sus escenas en las que se vuelve loca son sorprendentes y no tan creíbles pero aún así obtiene buenas clasificaciones en general ronnie chain es un poco exagerado como david pero debo suponer que lo estaban dirigiendo de esa manera incluso si no todavía aprecio que lo haya hecho en lugar de simplemente encorvarse lori don jay o como se pronuncia bueno la vecina loca esa la pesada también fue buena su personaje comienza sin pretensiones pero se vuelve más desagradable avenida que avanza los procedimientos mi consejo con megan es no tomarla demasiado en serio y estás listos o listas para reconocer lo ridículo que es claramente se supone que debes estar riendo con eso y si acabas acabas haciéndolo la verdad los elogios de la crítica han sido un poco hiperbólicos pero es más difícil lograr la mezcla correcta para que algo así funcione con mucho gusto recomendaría megan a los entusiastas del terror que buscan algo que juegue con la fórmula del efecto cómico mi valoración de megan es de un 6 sobre 10 dirigida por gerard johnston la historia de megan proviene del maestro de lo macabro james one y la guionista en rápido ascenso aquella cooper dos creadores que incluso cuando trazan un patrón predecible como lo hacen aquí lo hacen con reverencia por el terror establecido por último suscríbete al canal de lo me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado